Bueno, qué lindo encontrarte, Pablo, de verdad tenía muchas ganas de conversar con vos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Para mí es un orgullo porque, aparte de que te he escuchado muchas veces de nombre y cada vez que voy a Uruguay siempre miro tu programa. Ah, bueno, estás dentro del programa. Nosotros cuando hablamos de fútbol hablamos de los grandes jugadores. Entonces, siempre me acuerdo, el flaco Menotti decía, encontré al Pasarela, decía, cuando estuvo con ustedes, ¿no? Para mí fue un orgullo que me haya comparado con Pasarela y tuve la suerte de tener a Daniel también como técnico en la selección, pero creo que Pasarela está entre los tres mejores salarios de todos los tiempos. No, pero me acuerdo porque fue, ya hacía unos años que estabas jugando, ¿no? En primera cuando llegó Menotti. No, hacía unos meses. ¿Unos meses? Unos meses porque tenía 18 años, recién me había subido con fleitas y a los 8 meses llegó él. Una buena experiencia tener al flaco en el arranque, ¿no? Sí, enseñaba fútbol. Me enseñó, me enseñó mucho y siempre inculcó a todos los jóvenes de que lo fundamental era tratar bien la pelota. Juan, contame un poquito de tu carrera, Peñarol. Mi carrera empezó en Peñarol a los 14 años. Después subí a los 18, me subieron a primera. A los 19 pasé a la Atalanta, que jugué cuatro años. Y desde el 96 que estoy en la Juventus. ¿El viejo qué decía cuando te veía en Peñarol? No, siempre me hacía chistes, todo. Pero siempre me decía que lo más importante era jugar bien los clásicos por la historia que él había tenido también en un nacional. Que él siempre me decía que lo más lindo era jugar los clásicos. Sí, sí. Además, él se ha destacado por estas cosas. Sí, sí. Me han contado anécdotas, yo no tuve la suerte de verlo. No tuviste la suerte de verlo, claro. Pero me han contado anécdotas que para mí me llenan de orgullo. Bueno, pero fue muy rápido lo tuyo. Porque Peñarol, ¿cuánto tiempo estuviste? Peñarol estuve un año y medio. Qué poco, ¿no? Yo digo siempre que me considero un jugador con mucha suerte, siempre en el momento justo. Tuve suerte, la suerte en el momento justo. Sí, pero a la suerte hay que subirse, ¿eh? No, hay que ayudarla. Yo pienso que la he ayudado, pero yo he tenido muchos compañeros con mejores cualidades que yo que de repente no han tenido la suerte. En el momento que tenían que jugar, se lesionaban. Esas pequeñas cosas que después te van matando y te van... Sí, pero llega el empujón y te meten. Y cuando te meten, viste, esto es como una plaza de toro. Bueno, entraste, ahí está el toro. Hay que jugar ahora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te viniste de Peñarol y te fuiste a la Atalanta. A la Atalanta, que estuve cuatro años. Fueron cuatro años lindos. Pero después tuvimos un año que bajamos a la B, que me sirvió de experiencia porque fue un año muy duro, muy jodido para mí. Con muchas críticas. Fue el peor momento de mi carrera deportiva. Pero ahí es donde sacas pecho. Vos sos un bien uruguayo, así que es donde se saca pecho. No, creo que tuve suerte porque yo en ese momento estaba viviendo con mi padre, con mi madre, también estaban mis hermanos. Me acompañaron siempre hasta el fondo. Ah, bueno. Pero está dentro de decir, bueno, frente a una adversidad o a un momento malo, ahora voy a demostrar un poco más, ¿no? Sí, sí. Hay que salir adelante y siempre querer mejorarse y ser humilde. Bueno, pero humilde y todo, la lluve. La lluve, sí. Fue en el momento que yo quedaba libre de la Atalanta y había hablado con el presidente y el presidente me dijo que no me iba a tomar en cuenta. Y en ese momento, sinceramente, no sabía qué hacer y recibí una llamada del Ipi y hasta el final que llegué a la Juventus. Fíjate vos, la Juventus, nada más y nada menos, ¿no? Era de pronto encontrarse con uno de los sueños de cualquier jugador, ¿no? De cualquier jugador y más de un uruguayo que nosotros siempre tenemos la... hay que competir con dos potencias como son Argentina y Brasil. Claro. ¿Y cómo era cuando llegaste? ¿Quiénes estaban cuando llegaste en la lluvia? Y cuando llegué, bueno, estaba Ferrara, Del Piero, Peruzzi, Torricelli, Padovano, Voxic. Jugué también con Vieri, con Vieri ya había jugado en el Atalanta. No, había Djubovic, The Champs. No, habían grandes valores. Y había que ganarse un lugar, ¿no? Sí, había que ganarse un lugar. Aparte, habíamos llegado junto con Juliano también. Y bueno, la rivalidad estaba entre Juliano y yo, que la verdad que después hicimos una grande amistad que sigue siendo. Y por suerte tuve la suerte de jugar yo, pareja de Bacom, Ferrara. ¿Cuántos años te lleva allá en la Juventus? Eh, siete. Siete temporadas. Siete temporadas firmes en un equipo de esta categoría. Hay que jugar mucho, Pablo. Sí, hay que jugar mucho y como te dije antes, siempre hay que querer mejorarse. Y la verdad que estando al lado de tantos buenos jugadores, de tantos fenómenos, uno aprende, ¿no? Además también te tocó después jugar, vino, viviste toda la época de Zidane acá, ¿no? Sí, con Zidane también. Algunos jugadores, ¿no? Tuve el orgullo de jugar con Zidane, que en este momento lo considero el mejor jugador del mundo. Qué fácil, ¿no? Juega. Sí, sí. Parece, no sé, como trata la pelota parece un gato, ¿viste? Cuando juega el gato con la pelota es un fenómeno. Sí, bueno. Y como persona también, que es lo que más se destaca. Muchas veces se habla de que es muy difícil jugar en el fútbol italiano para el delantero, pero también para el defensor, porque tenés... No, para la defensa también. Lo que pasa es que acá se trabaja mucho en lo táctico, entonces se dice también que para el delantero es mucho más difícil, que creo que es verdad, porque acá no hay tanto espacio como de repente se ve en otros fútbol. Claro, claro. Y bueno, ¿vos pudiste mantener tus características aún en el fútbol italiano, las que traías de cuna? Sí, sí, las mantuve, sí. Pienso que las mantuve y he mejorado otras cosas también con respecto a la marca, en la tensión, que de repente en el fútbol uruguayo, como no encontrás tanta rivalidad como se puede encontrar en el fútbol argentino, de repente te desconcentrás en algún momento, que acá lo he mejorado. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con Uruguay que tiene tantos jugadores y nunca termina de armar ese equipo que todos queremos ver, no? Y la verdad que es todo un problema, pienso que de infraestructura, todos problemas muy internos que no se pueden sacar a luz, pero el jugador uruguayo tiene mucho valor que en Uruguay sinceramente no lo valora, no es como Argentina. Porque es una pena, ¿no? En Argentina tiene mil valores, pero se ve que se valora porque uno en Uruguay llega todo, todo directo de Argentina, todos los cables, los partidos y se ve el mismo los comentarios, se ve todo y siempre el argentino, que nosotros siempre lo decimos, siempre dar para adelante, dar para adelante y nosotros no. Sí, porque es una pena siempre, porque tienen valores por todos lados, siempre parece mentira que un país tan chico saque tantos jugadores y a todos los jugadores uruguayos le vaya bien donde van. Sí, pero después llegamos a la selección, no sé cómo explicarlo, pero es una lástima. Aparte, yo personalmente hablo por mí y no rindo ni un 60-70% de lo que rindo acá y no me lo explico por qué será. Bueno, Paolo, nos da mucho gusto encontrarte, hay mucha gente que en Uruguay nos ve y que siempre está pidiendo notas con sus ídolos y vos sos uno de ellos y la verdad que nos da mucho placer de que te vaya bien. Y además vos tengo un cariño muy particular también por tu vieja. Sí, muchísimas gracias, el orgullo para mí. Que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias.